Señoras y señores, con la fotógrafa oficial, Karina, y el equipo campeón de la Liga Independiente del Sur. Han venido los representantes, los que se les renovó el contrato este año. El resto no se sabe si van a continuar. Esto ya tiene el contrato para el año que viene. Así que ya están. Bienvenidos chicos, Daniel y compañía. Daniel los va a presentar. Daniel también es campeón de la Reserva. Y el técnico también, por supuesto, que ha venido esta noche. Mi amigo, ayer lo encontré a la mañana, que iba caminando en busca de la Virgen. Y parece que la Virgencita te ayudó, nos ayudó a todos. Porque yo creo que uno hace una promesa y después hay que cumplirla. Pero lo que no sabía es que mañana vas de nuevo. Sí, esa es la promesa. De caminar en la peneración voy todos los años. Hace ya como 15 años. Y mañana me toca la promesa. Bueno, qué lindo, ¿no? Daniel, qué satisfacción, ¿eh? Querían ganar los chicos, ¿eh? Sí, realmente, realmente. Se trabaja durante todo el año. Y siempre uno de los objetivos que se plantea es, por supuesto, llegar a lo máximo. Es salir campeón. Y si encima lo haces en tu cancha, con tu público, con toda la gente. Bueno, realmente mucho mejor, ¿no? Así que, como te decía, desde mayo. Así que estamos trabajando para esto. Y bueno, se ha tomado con mucha seriedad. Y bueno, los logros están a la vista. Bueno, contame, antes de entrar a hablar de los chicos que has traído, contame las fotos que estamos viendo. Porque Karina nos ha hecho la gauchada de traernos unas fotos muy lindas. Que sacó ella ayer en la cancha. Ahora está sacando fotos acá. Es la fotógrafa oficial del equipo también, me imagino. Es la fotógrafa oficial. Puede ser que cobre alguna vez. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estas son fotos de... Ya de la final, del partido. Son momentos ahí del partido. Y bueno, ahí creo que estábamos ya ganando uno a cero. Y bueno... Le pone un sobre impreso en agua, Cari Medina, como para que nadie truche la foto. O sea, no es que yo voy a decir, saco fotos de ahí y las pongo en el Facebook. Saco de ahí y las pongo en la página. Me... La parte de adelante ponérsela vos. Ahí ya están los festejos. Pero está bien, está bien. Hay que poner la autoría, hay que poner el sello, Karina. Muy bien. Fotógrafa ahora, ¿no? Ya dedicada a esto. Cumpleaños, casamientos, aniversarios, despedida de solteros. No, la carnicería deja que la tienda pelea. Que con eso comemos. Con la foto todavía no sabemos. Sí, seguí contándome. Mirá, mirá, mirá. Ahí están... Bueno, ya es parte de los festejos. Todo es un pueblo adentro de la cancha, la verdad. Porque... ¿Y ese quién es? ¿Ese personaje quién es? Nosotros festejando el triunfo también del Arradecero. El campeonato del Arradecero. Allá cuando íbamos para el pueblo, ¿no? Para la parte del centro. Este es en la plaza. Donde siempre nos juntamos. Los principales festejos son ahí. En la plaza. Frente al salón comunal. Ajá. Y bueno, están jugadores con el bombo. Dirigente, todos. La verdad que... Qué lindo, qué lindo. Qué satisfacción, ¿no? Qué satisfacción. Bueno, presentame a la gente que te acompaña. Mientras seguimos viendo la foto, porque la gente quiere ver la foto, lógicamente, ¿no? La gente de tu pueblo, la gente que ha logrado esto. Contame un poquito. Presentame a... Bueno, a Augusto lo conozco, un legendario hombre del fútbol. Y presentame a los dos que tenés a tu izquierda. Bueno, acá a la izquierda son dos compañeros de la reserva. Sí. Seba, el arquero. Ajá. Gran responsable también del logro. Y no sé, con el dos que tiene, pobre chico. No le deben alcanzar las manos, Pataca. Clase 83. Bien, muy bien. Y bueno, al lado Maico, que ayer fue uno de los que nos dio el gol para la victoria. Vamos, Maico, viejo nomás. Ah, bueno. Se hizo un muy buen partido. Maico, ¿cuánto es el apellido? Paes. Paes. Y... Sebastián Pereira. Sebastián, dale el micrófono a Sebastián, porque yo, vos vas a decir que... Sebastián, contame. Cuando viene la pelota por el medio, que ahí está Cabrera de dos, ¿cómo es el colador? ¿Es por la derecha? ¿Se cola por todos lados? No, no, no. ¿Nunca le gritaste, gordo, pelado? Fíjate lo que hace, gordo, pelado. Total, por más que sea el jefe de la comuna, ahí en la cancha. ¿Qué tal el dos? No, no, anda bien. Hemos gritado, pero somos... ¿Vos sos un tipo que desde el arco ordenás el equipo o no? No, porque como estaba él, ordenaba él. ¡Ah, claro! Él será jefe comunal, pero qué tiene que... Ah, ¿él es el que ordena? Sí, él es el que manda. Mira vos. El capitán, aparte. Ah, claro, es el capitán y sí, el caballo, el comisario, ¿qué querés? ¿Y quién lo saca? ¿Juega siempre titulares? Sí. Sí. Y todo el partido. Y todo el partido. Aunque le hagan 20 goles, acá la defensa no se mueve. No se toca. No se toca. La defensa no. No, no, no. O sea, cualquier jugador se puede cambiar, pero el 2 es inamovible. Sí, señor. Aunque esté largando los bofes, el gol se queda hasta el último ahí. Bien, bien, bien. Mirá vos no sabías de esas condiciones. No sabías que siendo jefe de comunal uno puede tener esos privilegios. No, pero me han dicho que Cabrera es picante. No, sí, sí, han tenido un buen campeonato todo. Picante y áspero. Sí, bastante. Es capaz que los garbitros también le tengan miedo para cobrarle. Porque es jefe comunal, que si le vamos a cobrar un full. No sé. Bueno, de cualquier manera lo felicito, chicos. Gracias. ¿Cómo era tu nombre? Maico. Maico. Así que hiciste el gol, Maico, ayer. Sí. Fue una de las cosas que mejor me tocó porque tengo muy pocos goles en la carrera. Y marcar en el final es muy importante. ¡Oh, qué vacunita, por Dios! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, la verdad que estas cosas son llenas de... Bueno, Augusto, acostumbrado a jugar finales con los Tigres, acostumbrado a estar en la cancha. Y les digo que Augusto... A mí, yo no estoy en el tema, ¿no? Están los chicos del deporte y yo no sabía que Augusto estaba jugando para Punta del Agua. Ni conozco los que juegan para la legislativa tampoco porque no los conozco. Pero Augusto es un baluarte que no sabía que estaba jugando en Punta del Agua. Acá medio tontito para elegir también Cabrera. Se ha llevado unos cuantos pesos pesados. Che, Augusto. Bueno, y esto un poco... Ya en la despedida del fútbol, ¿cuántos te quedan? ¿Cinco o seis años más acá en Juventud? Al culo que ya está. No, hay un añito más. No, yo creo que... O sea, la verdad, muy contento de haber sido partícipe de este plantel. La verdad que se armó un buen grupo. Y bueno, agradecerle a Daniel que confió tanto a Daniel como a Fideo. Que, bueno, en haberme tenido. Y bueno, tanto en primera como en reserva. Los chicos también. Hemos formado un gran grupo. Y bueno, qué mejor que haber logrado el campeonato también para que sea toda la fiesta completa. Qué lindo. Bueno, Fideo, como técnico, ¿cómo lo vivís al partido? ¿Cómo lo vivís de afuera? Porque, a ver, ayer, amén de todas las balas que se habían tirado en la semana entre la Nelki y el Marcos, debe haber eso traído una tensión, ¿no? Porque, bueno, el técnico es el que tiene... ¿Cómo lo planteaste el partido ayer? ¿Lo planteaste diferente que en la Giletilla o lo planteaste igual y te salió mejor? No, y en realidad hicimos otro esquema. Ah, ah. Pero, bueno, yo me había hecho cargo de la responsabilidad, era toda mía. Pero, bueno... ¿Y qué cambio hicieron? ¿Cambiaste de esquema? Totalmente ya pasó, no te lo pueden copiar más. ¿Qué pensás que fue fundamental ayer? No sé, pero lo que yo pensaba es que tengo un gran grupo en reserva y en primera. Y ayer en primera, somos 16 en el plantel, y para mí son todos jugadores iguales. Cuando me toca sacar uno y poner otro, yo creo que tienen la responsabilidad de cumplir también el mismo paso que dan los otros. Pero el esquema no, el esquema fue mío y antes de empezar, antes de dar la charla, lo primero que dije es que si salían las cosas mal, yo era el que me iba a hacer cargo de lo que pasara. Y aparte yo les iba a explicar por qué había hecho el esquema. Pero, bueno, gracias a Dios salió todo bien. 4-3-4, 4-2, fuiste con un lanza, no sabés ni vos lo que has hecho, que estoy que ha ganado. ¿Qué que no? Digo, ¿qué hiciste? ¿Reforzaste el medio campo o lo tiraste más adelante? En realidad tiré más adelante las líneas. Reforzamos un poco el medio campo, pero contraatacábamos con 3. Y armé la defensa, que estaba a gusto presente, que terminó muerto, lo puse en línea de 3. Que es algo que no lo veníamos haciendo. Pero, bueno, ayer los reforcé al máximo y dieron todo muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué satisfacción, ¿no? Porque yo pienso que, bueno, era difícil la patriada. Pero no imposible, porque bueno, porque a ustedes con un 1-0 había penales. Cuénteme a alguien qué pasó con los penales, porque yo en realidad hoy, yo ayer no estuve acá en Hernando y cuando llegué me dice, bueno, sabía que había ganado Puntelago y que había ganado los penales. ¿Cómo fueron los penales? Y los penales fueron, o sea, decidido con el cuerpo técnico, mi compadre de campo. Decidimos ahí para ver quién tenía piernas, porque como fue un partido muy intenso, queríamos ver quién tenía piernas para definir los penales, que es algo, también es algo de suerte. Pero, bueno, decidimos y dimos los cinco y fuimos a preguntarles y había dos que no querían batear. Pero, bueno, tomamos la responsabilidad con otros chicos que se tomaron la responsabilidad de batear ellos. Y, bueno, y un poco del arquero nuestro, que para mí ayer fue Sancharol, y que estuvo muy bien en el partido y también en los penales. Bueno, digamos que el arquero atajó y los jugadores tuyos no marraron ninguno, no erraron ninguno, los convirtieron a todos. No, marró Matías, que fue el primer penal. Oh, para colma, empezamos con uno en contra, qué momento. Que ese, o sea, yo siempre dije que el primer penal y el último penal yo creo que son los más difíciles. Pero, bueno, él se tenía mucha confianza y le dimos la oportunidad a él que él fuera para tener el primero, bueno, tuvo mala suerte, marró él, pero... ¿Y pasó mucho tiempo antes que ellos marraran uno? No, creo que fue el segundo penal de ellos ya marraron, y el segundo y tercero me pasó, segundo y tercero. Y ya agarramos la confianza nosotros, porque ya pasó para el lado nuestro. Y bueno, y tocó que tuvimos la suerte de convertir. ¿El arco quién lo eligió? No, eso yo creo que va a criterio del árbitro. La seguridad por seguridad fue... No había gente. Ajá, no había gente atrás del arco. Claro, exactamente. No había gente, entonces se tomó ese arco. Bueno, es a matar morir estos campeonatos, ¿no? Porque la verdad que hay tanta paridad, yo le decía a Daniel, son tan parejos los equipos que vos nunca sabes quién va a ganar. Bueno, sí, en realidad sí, aparte que ayer fue algo especial porque era un clásico. Sabíamos que no iba a ser fácil porque tienen muy buen equipo. Ya lo comprobamos dos partidos antes, que fuimos derrotados los dos. Y bueno, y ayer se dio para nosotros, que yo creo que para nosotros en nuestra cancha, aprovechamos también la cancha, porque la cancha de Punta del Agua es algo que... No es como las otras canchas, es una cancha más grande, más ancha. Y a eso a nosotros nos favorece porque tenemos jugadores muy rápidos. ¿Cómo estaba el piso a pesar de que había llovido? Estaba muy pesado, muy pesado. Pero bueno, así mismo estaba muy linda la cancha también, pero el peso que tenía, ¿no? Por eso terminaron como terminaron los chicos, muy cansado. Bueno, Daniel, para terminar, seguramente agradecer a tanta gente que hace posible que esta liga siga adelante, que ustedes puedan seguir compitiendo. Me decías vos que en mayo ya empiezan a trabajar para el campeonato. Sí, sí, empezamos con la pretemporada. Nos tocó la parte de invierno, lo más duro. Hemos estado entrenando bajo las heladas. Lleva, lluvia, muy frío, viento. Martes y viernes casi con asistencia perfecta. Faltaba muy poca gente. Después era de ser, además del cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes, que no somos por ahí muchos, somos 5 o 6, que trabajamos. Los chicos nos ayudan muchísimo. El jugador por ahí se desdobla y hace también tarea de dirigente. Las mujeres, tenemos no solamente la cocinera, que es Mabel, que nos atiende todos los viernes, sino también las mujeres de nosotros, de la familia, realmente, y todo el pueblo. Todo el pueblo porque cada uno aporta su granito de arena. Por supuesto también las empresas que siempre nos auspician, Cooperativa de Obras de Servicios Públicos, eso. Cooperativa La Vencedora, Carlos Falvo, La Comuna. Bueno, hay muchos colaboradores anónimos que por ahí no quieren que se sepa. Caracu Loco, que es uno de los que fin de semana tras fin de semana nos está ayudando. Carina, bueno, realmente mucha gente, mucha gente que trabaja. Y bueno, esto es lo lindo del fútbol, ¿no? Cuando uno puede festejar. Bueno, te hago la última pregunta y terminamos la nota. Una pregunta media comprometida. Pero si la querés responder, le responde. Y si no, no le responde. Vos ya me conocés a mí como soy yo, así que preguntas mías son frontales. ¿Alguna vez, Cabrera, en estos últimos días, te pidió jugar en primera? No, porque él creo que tiene la responsabilidad de ser el capitán y el número 2 de la reserva. Bien, la pregunta ahora, esta es más dura todavía. Esta es más brava. ¿Qué hubiera pasado si te lo hubiera pedido? Y lo tengo que poner, si yo sí. ¡Ay, no, por Dios! Bueno, gracias, Fideo. Gracias, chicos, gracias por venir. Aquí están los campeones. Un saludo también muy especial para la gente de Las Isletillas, que seguramente han sido dignos representantes de la Liga Independiente. Partido se gana, partido se pierde. Y quiero también aclarar que todas las bromas y todas las cosas que hacemos con Nelki y con Marcos, las hacemos por la gran confianza que yo tengo con Nelki y por la gran amistad que tengo con Marcos. Así que yo sé que ninguno de los dos se va a enojar porque estas cosas son... Nosotros, yo siempre digo, yo tendría que cobrarlo a esto y no lo cobro, porque la manija que se le da a un clásico con estas cositas que hacemos con Marcos y con Nelki o con cualquiera otra de la gente, estas cosas son realmente las que venden, son las que promocionan. No había un pajarito que no se enteró en toda la región a través de todas las repetidoras. Me llamaban esta mañana de Ticino, me llamaron de la Palestina, todo para preguntarme cómo... Me llamaron de Dalmacio, porque creo que ellos también están en esta liga. Claro, me llamaban para preguntarme desesperado cómo había salido el... O sea, creo que todo el mundo sabía y creo también, Daniel, que hubo 700 personas. Bueno, entonces, todas esas cosas sirven, ¿no? Así que bueno, les pido disculpas que nadie se enoje, que lo que hacemos lo hacemos de buena onda. Gracias por venir. Gracias, chicos, gracias. A gusto, un año más, un año más, un año más porque se te va a meter cabrero en la primera. Un año más. Nos vamos. Tanda y ahí volvemos. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! ¡Moges! Mateo, Mateo